y sean bienvenidos a un nuevo vídeo con una nota informativa completamente express bueno prácticamente lo que vamos a estar realizando es estar ahí adelantando nos hacia el futuro no muy lejano porque en las últimas semanas está resultado sin duda demasiado ajetreadas para microsoft desde el inicio del despliegue de windows 11 22 h 2 a finales de septiembre hasta la presentación de los nuevos dispositivos surface o el cambio de microsoft is a microsoft 365 sólo por mencionar algunos de los hechos más destacables y sin duda el otoño ha llegado cargado con demasiada actividad para microsoft y al menos de momento el ritmo no va a decaer sí y es que vamos a hablar acerca de un tweet de hendrich que ha puesto prácticamente a templar ahí a los amantes y sin duda los fanboys por parte de microsoft porque ojo ha destacado que hay que sorprendernos porque hay que prepararnos para algo muy emocionante para esta semana y es que si en efecto clan hendrich es gerente de aplicaciones en microsoft y supervisa la división de windows fundamentales lo que lo pone en la cabeza del desarrollo de algunos elementos claves del sistema operativo como las herramientas del sistema y el gestor de tareas de windows va sin duda elementos claves del sistema operativo de microsoft que se encuentran bajo la supervisión y ahora ya sabemos que hendrich habla en su tweet acerca de que están preparando algo muy emocionante para esta semana estamos obviamente concordando que va a llegar algo tremendo ya sabemos que en esta semana sí o sí debería lanzarse la actualización de primer momento para windows 11 que activará las pestañas y otras funciones ocultas que no se lanzaron tras la llegada de la actualización 22h2 también estaré llegando windows 10 22h2 en esta semana sí o sí y bueno y es que valorando tanto la posición de hendrich en microsoft como algo que parece ser uno de sus principales focos de trabajo apuntan a que podríamos encontrarnos frente a un importante renovación del administrador de tareas para windows 11 en este punto eso sí debemos recordar que con la llegada de windows 11 microsoft ya trajo también una actualización de este componente del sistema que experimentó un buen lavado de cara así como la suma de algunas funciones interesantes lo que señala que obviamente se están guardando algo para la gran actualización de momentos uno o quizás algo para los de programa del canal de desarrollo es decir el programa insider pero otra posibilidad es que si sea algo completamente nuevo para el administrador de tareas que quizás no se ha visto finalmente no sea algo tan radical pero si generalmente cuando se tiene esta oleada de notificaciones de noticias perdón en cuanto a por ejemplo la filtración del diseño para windows 12 también por ejemplo el cambio de nombre ahí para lo que es microsoft office y bueno sin duda quizás veamos algo interesante y es muy importante que estés activando la campanita de las notificaciones aquí en este canal pero también en mi canal principal así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más adultos fuera peace out peace out peace out